Y a dándonos también nuestro apoyo en este tema de hoy, que es integrante de Amor Mío, esta peluquería espectacular, con unos profesionales de primera que te pueden asesorar en materia de peinados. Soca y Gestido se encuentra el local. Y también les cuento que Vida Estética comenzó sus cursos para profesionales de la estética, quiro masaje, estética corporal, maquillaje profesional, masaje en estiramiento, taller de peeling, taller de desincrustación y muchos más. Vida Estética tiene más de 30 años de experiencia capacitando a profesionales de excelencia. Te podés comunicar al 2708-1849 a través de su página info arroba vidaestetica.com.uy Muy bien, el tema de hoy, la despedida de solteros, no de soltera, de solteros. Andy, pará un poquito, le puso 150 cucharadas de azúcar. ¿Estás bien, Andy? ¿Qué quieres hacer? No, pero te vas a dar un copa de diabetes. Ya está, ya está. No, no, no. No, Andy, dame el azúcar, dame el azúcar. Bueno, es un tema delicado y sobre todo para nuestra compañera Andy. No, bueno. Ya arrancamos así. No me gusta tanto que voy a terminar abajo de la mesa. No, no, nos unimos todas. Es un tema complicado para todas, para todas y todos. Pero han ido variando el tema de las despedidas de solteros a lo largo de los años. Digo, yo me vengo a enterar de unas despedidas de solteros nuevas que hay ahora que no tenía ni idea. Es una tendencia. Es una tendencia. Porque en la época que me casé yo, o sea, la despedida... No había ni despedida de solteros en esa época. Lo que me contó Martín, me dijo que se fue con sus amigos y su hermano y mi hermano también y todo. ¿A dónde se fue? Fueron a tomar algo acá en Montevideo. Sí. Fueron a tomar un boliche. Ajá. Y estuvieron ahí tomando algo. ¿Por qué me muestran a mí si yo no fui a esa despedida del soltero? Yo no sé si se me muestran a Martín. Claro, claro. Martín, Martín me muestran a mí. Tiempo claro. Después no vas a contar de tu experiencia. No, yo no tengo experiencia ninguna. Pero las modas cambian, Cuca. Andy, claro, las modas cambian. Las modas cambian. Y Andy, ¿me contaste de lo que se está haciendo ahora, de las despedidas de solteros de ahora? Contanos de qué se trata. No, la despedida de solteros ahora está de moda, que se van un fin de semana, a veces de viernes a domingo, a veces de jueves a domingo. De jueves a domingo ya está un poco más terminado esa temita, pero de viernes a domingo, o sea, todas las noches de despedida de solteros. Y acá nomás. Fuera del país. Ah, fuera del país. Fuera del país. Conozco casos de río. Ah, bueno. Lo que sucede en esta moda, que a ver, sos una persona totalmente abierta, de cabeza, ¿no? A ver. Claro, claro. Vamos a decir, si tú te vas al exterior del país, ¿no? De viernes a domingo, los aplaudes. Es un viaje entre amigos, lo van a pasar bárbaro. Obvio, es para compartir. Yo propongo que todas las mujeres nos juntemos y hagamos lo mismo. ¿Qué está pasando con la despedida de solteros de las mujeres? Que nos reunimos en una casa de nosotras y nos ponemos vinchitas y salimos. Pará, pero ¿qué tienen las vinchitas? ¿Qué le ponen a las vinchitas? Tienen elementos. Vienen las pajitas para tomar las bebidas y todo, vienen con unos chiflines. Unos chiflines, unos artefactos así. Eso es como una fiesta temática, donde el objeto principal y el tema es ese, que todos están pensando. Eso es como lo loco que hacemos las mujeres, los asquerales. Y entonces es como que lo más loco. Opa. Opa. Hola. Mirá, tampoco... Qué grande que estás de... Tampoco, no toques lo que nos va a llevar, no toques lo que nos va a llevar. Primero, que se hacen las santitas, porque nosotros nos vamos tres, cuatro días por ahí, sí, pero vamos a meditar. Ustedes, sin embargo, yo que trabajo en eventos, me han contratado muchas de ustedes como stripper y después, mucho, me han, así, me han sacado mucho el jugo y yo, te digo la verdad, a mí me sirve por trabajo, pero a mí, te digo, hay cosas, principalmente las que hiciste vos, Sandy. ¿Qué? ¿Qué hice yo? No, ella me está, me desprende, en una me desprende, claro, no veo en donde estaba. ¿Te arañó? No. El maquillaje no puso. ¿Qué es eso? 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 Te quedó medio exagerado el pecho. Están medio urbano. Están medio urbano. Manejate, manejate, manejate. ¿Alguna experiencia así que puedas contar acá ahora esta mañana? ¿Alguna cosa que...? ¿Algún mal momento? ¿Algún mal momento? Sí. ¿Fue la vez que fui abusado por 16 octogenarias? No, no. No, pará, no. Pará. No, pará, yo lo pongo. ¿En serio? Cuanto más grande me va peor. 16 octogenarias. No, no, pero este es un tema serio que Montelongo, digo, yo, digo, sé que vos trabajás en despedidas solteras, ¿no? Sí, sí. Contá la verdad. Sebastián González que anda por ahí, también trabajan. Bueno, vas a comparar el físico de él. Ustedes saben, y esto quiero que digas la verdad, la aposta. Sí. Sí o no, ¿sí o no las mujeres se portan bien en la despedida soltera? No. Capaz que se tientan con los físicos trabajados. No, ves, ves, no estás hablando así. No, habla en serio, Montelongo. Habla en serio. No, no, si las mujeres se portan bien... ¿Nos sacamos? O sea, ¿qué hacen? No, no, se portan bien. Y más cuando un lado como yo, si fuera un stripper, no sé. Bueno, ahora, ¿por qué la diferencia, no? Porque los chicos necesitan ir dos, tres días fuera del país, o sea, al exterior, ¿no? Guale Guaychú, Río de Janeiro, Rosario. Guale Guaychú. ¿Guale Guaychú? Sí, Guale Guaychú. ¿No es un caso de gente de sport? A Guale Guaychú, van. Te lo juro, a Buenos Aires. ¿Y cómo elijú? No sé por qué, por ejemplo, no Melo. Yo lo que... Paisandú, santo, Guale Guaychú. Ahora entiendo. ¿Por qué no entiendo? Lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? Yo arrancaría para Las Vegas, la verdad. ¿Por qué Rosario? No, es mi pregunta, ¿no? ¿Pero vos le preguntaste eso? Sí, sí. ¿Por qué Rosario? ¿Qué te dijo? ¿Por qué Rosario? ¿Por qué? Porque hay buena noche. Hay buena noche en Rosario y buenos boliches. Esa es la respuesta. Buena noche, buenos boliches. Buena noche, buenos boliches. No hay... En Buenos Aires, por ejemplo, ¿por qué Rosario está de moda? Esa es mi pregunta, capaz que algunos hombres que están mirando en este momento nos pueden contestar. ¿Por qué Rosario? Porque está de moda Rosario. Yo quiero saber qué hay en Rosario. Ahora, yo me pregunto, ¿no se presta a lo turbio? ¿Cómo cuando dice noche? ¿A lo turbio? Cuando dice noche. ¿Qué incluye noche? Porque es un boliche, lindos boliches, buena música. Buenas instituciones de boliche. ¿No? Tipo, locales bailables. Buenas bailables. Buenas noches, que hay buenos boliches para ir a la tarde, que se llena de gente, que sea más bueno, que sea bueno. Buena movida, buena movida. Y yo le agregaría que no te conoce nadie. Claro. ¿Y qué? ¿Fueron a un hotel? ¿Fueron a un hotel todos? Bueno, no. No, se alquilan a un hotel. No, se alquilan a un hotel. Se alquilan a casa, se alquilan a una casa. No, la moda es se alquilan a una casa. Se alquilan a Rosario, se alquilan a Buenos Aires. Andy. Pero está perfecto, vayan. Andy, yo no quiero... Pero nosotras vayamos también. Ya te entendimos el reclamo, pero hay una duda que yo tengo, porque no sé si te tiene que ver o no, y yo nunca viajé, no sé qué es lo que pasa en Argentina, no conozco la ciudad de Argentina. Claro. A mí me dijeron... Perdón, justo estaba tomando café. A mí me dijeron, me contaron, que Rosario tiene fama... Es la trompa, está poniendo trompa de que va a decir a una guanacada. ¿Viste que pone ya la trompa? ¿Viste? Mirá, mirá, mirá. Que tiene fama de que las mujeres más lindas de la Argentina, que es un país bastante agraciado en ese sentido, según me contaron, que en Rosario están las mujeres más lindas de ese país. Yo pregunto, ¿esta tendencia de ir a Rosario tendrá algo que ver con eso? No. No creo. Nunca desconfíe en ese sentido, jamás. No. Ahora, yo me pregunto, vayamos un poco más a fondo. A ver, ¿no? Al punto, al punto, al punto. ¿Hay necesidad de quemar todo antes de una fecha tan importante? ¿Hay necesidad de que la despedida de solteo sea como, no sé, como la última fiesta de tu vida? ¿Pero la etapa de qué? Pero, digo, se cierra una etapa. Parece que si estás de novio, es lo mismo que cuando te casás. Digo, es el mismo vínculo, es la misma confianza que se tiene. El mismo respeto. ¿Qué pasa con el mismo respeto? No sé por qué. Ah, porque ahora me pongo un anillo. Se perdieron los valores. Se perdieron los valores. No, pero vos te pensás que la despedida de solteros son nuevas, ¿no? ¿Qué valores? No, pero lo que dice Andy es que por qué hice... ¿Es más antiguo, más bien, con la despedida de solteros o qué? ¿Por qué hice otro lado? Pero por si hice del país, yo lo que digo, a ver, si es la moda del país, estamos en un momento donde supuestamente hay un querer de la mujer, ¿no? La igualdad social, la igualdad de género, pongamos todo arriba de la mesa, ¿no? Propongo que las mujeres empecemos a hacer las pedidas. Pero eso es culpa nuestra, que pase eso es culpa nuestra. No sé, de viernes a domingo en Río de Janeiro. Y yo quiero que cuando vuelva el domingo... Ahora, pero ¿bancan los hombres que las mujeres nos vayan una semana? Para mí que no. ¿Por qué se plantean la disyuntiva para la despedida soltero? ¿Capaz que de casados quiere viajar con un grupo de amigos, ir al exterior? Yo estoy organizando un viaje con mis amigos al exterior del país y estamos viendo a dónde podemos ir. Y uno dijo, sin querer, Las Vegas. Ah, y yo dije, ah, mirá, Las Vegas, yo no conozco Las Vegas. O sea, si me da, voy, digo. Es que está bueno. Y terminá como la película, claro. Después, otro propuso, vamos a Croacia. Y yo digo, Croacia... ¿Por qué no Croacia? ¿Por qué Croacia? Están todos forrados, viste. Yo no llego ni a la vida ni a Croacia. Vos dijiste, bueno, hay chú. Me mandan la foto, por lo menos, después, viste. Claro. Bueno, muy bien. Para redondear, entonces. Lo que no entendés es por qué se hace en otro país. ¿Por qué no se hace acá? ¿Es algo personal que me pasa a mí? ¿O es algo que nos pasa a las mujeres? Lo que pasa es que depende de la etapa en la que esté tu pareja. No, no, no. ¿Por qué? Mi pregunta es por qué. ¿Y no te tocó todavía? ¿Cómo va a ser cuando te toques? Solo me pasa a mí. No, yo la verdad lo que veo es que no solamente me pasa a mí. Y en la despedida de solteros que tuviste esa hora, ¿no lo planteaste con tus amigas? ¿Y dijiste, por qué no nos vamos a un lado? Igual que van ellos. Eso ya está organizado. Ah, bueno, ¿y a dónde? ¿Y a dónde se van? Nos vamos a Río de Janeiro una semana. ¿Una semana? Una semana, y se queja por tres días. No, está bien. Esto no es más, esto no es más, es el viaje de la venganza. No, está bien, está bien, porque eligió. Pocos días, una semana y un lugar tranquilo del mundo, Río de Janeiro. No tenemos que ir. Eso se llama vengarse. No tenemos que ir, pero vamos a ver los mensajes que nos mandó la gente, a ver si nos hablan al respecto, a ver qué pasa con la despedida de solteros. Vamos a comer. A ver. Hola, buen día, Andy, no te preocupes, te cuento a mi marido, se casaba a uno de los amigos, salió a las 20 horas, volvió al otro día a las 10 de la mañana. Ahora se casa una amiga y tengo la despedida, la venganza será terrible. Viste, todo llega. Para, ¿volvió a las 10 de la mañana y le abrió la puerta? Yo no puedo creerlo. Buen día, estoy de acuerdo con Andy, hay necesidad de pasar 10 días en alguna parte del mundo, Caribe o nieve, todos hombres solos, dejando a sus parejas acá solo porque se casa a uno de ellos. No, no es necesario. Saludos a todos desde Solimar. Muy bien, hay apoyo. Andy, buena idea la de tu chico. Mi esposo ya quiere organizar una. Dice que ahí están las mujeres más lindas de la Argentina, son amigos, ya están todos casados, pero algo va a inventar. Qué babosas, qué babosas que hay. Lo mejor lo que viene al lado.